Bueno compitas, oficialmente les voy a enseñar el segundo avance de obra. El día de este avance de obra es 19 de agosto del año 2024. Y en este momento estamos haciendo entrega de la finca que sorteamos el 17 de agosto. Allá está la ganadora, la señora María Leida. Ella se la ganó con 32 millones de pesos en bonos de compra. Si quieres irte a ver este video, ya también lo hice y te lo voy a dejar en la descripción de este video en donde están todos los ganadores de las fincas que hemos sorteado. ¿Listo? El día de hoy les voy a enseñar este avance de obra. Si no has visto el avance de obra número uno, es importante que lo veas en la descripción de este video en donde les expliqué cuando estamos haciendo incluso esta parte de la cimentación. Entonces, importante, esta propiedad la vamos a sortear ahorita en el mes de diciembre, el 21 de diciembre exactamente. Imagínate ganarte esta hermosa casa campestre el 21 de diciembre, compitas. Vete a pasar diciembre acá divinamente, ya no tienes que buscar fincas para alquiler. No, nada. Aquí te la vas a ganar. Entonces, el día de hoy te voy a mostrar todo lo que es la distribución. ¿Listo? Entonces, aquí va a quedar prácticamente el parqueadero. Importante que esta propiedad te la vas a ganar con un bono de vehículo de 25 millones de pesos en bonos y también con 7 millones de pesos en amolamiento básico. Esta finca va a quedar exactamente similar a la que entregamos ahorita en el mes de mayo, que está enseguida de esta. Todos esos compitas que están aquí se han ganado las fincas. Pero esta se va a quedar al sentido contrario. Es decir, yo no y ustedes lo recuerden que las habitaciones quedaban a mano izquierda, estas van a quedar a mano derecha. Entonces, vamos a ingresar sin entorpecer el trabajo de los maestros. Lo primero, es que aquí vas a tener un hall de acceso y aquí vas a tener el acceso ya a la propiedad. Sala, comedor, cocina va a quedar allá al fondo. Aquí va a quedar el acceso a lo que es la habitación principal. La habitación principal queda por aquí, por esta parte de aquí y aquí va a quedar el baño privado. ¿Listo? Y por acá, más adelante, vas a ver entonces el acceso a la primera habitación. Pero esta habitación va a quedar muy chévere porque va a quedar con ese baño compartido igual al baño compartido que dejamos en esta de allí. Entonces, aquí va a quedar la habitación número uno. Aquí estoy andando por la sala, compitas, tengo que mirar hacia el piso porque ando sin botas, sin punteras y me da vaina. ¿Listo? Entonces, aquí va a quedar la otra habitación. Entonces, esta habitación va a quedar en esta parte de acá y este baño va a quedar compartido. Importante que este es el segundo avance. Si quieres ver el avance primero, pues perfecto. Lo puedes ver en la descripción de este video. Pero si quieres ver los avances más actualizados, a lo mejor llegaste a este video muchísimo tiempo después, pues en la descripción de este video también te voy a dejar todos los avances que hayamos realizado. Yo actualizo constantemente la información. Y es importante, a través de la línea de WhatsApp que aparece aquí de sorteos inmobiliarios, nosotros brindamos información única y exclusivamente de sorteos inmobiliarios. Es decir, allá no vamos ventas de propiedades, ventas de casas. No, única y exclusivamente de sorteos inmobiliarios. Y a través de esa línea de WhatsApp, tú vas a tener la oportunidad de participar en estos nuevos sorteos inmobiliarios que recién están empezando para la grabación de este video. Aquí tenemos entonces lo que va a ser la piscina. Va a ser una piscina incluso un poco más grande que la última que estamos entregando el día de hoy, que es la de acá enseguida. Más adelante vas a ver pues esto bien enchapadito, bien chévere. Véalo, allá viene mi cuñado. ¡Viejo, me le adelanté, viejo! ¡Me le adelanté! Bueno, compitas, entonces allá es mi cuñado también. Hace parte del equipo de trabajo. Y aquí básicamente termino entonces el video, compitas. He salido de mi deuda. Recuerden, el bono tiene un costo de 139 mil pesos o 140 mil pesos. 139 mil pesos si lo juegas 100% digital. Y pregunta a través de la línea de WhatsApp por todos los sorteos inmobiliarios que tenemos vigentes. Copitas, ahora sí, Dios lo bendiga.